Que onda amigos que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Diego Medina y como pueden ver de este lado este desorden o este monton de trajes que tengo aqui son todos los trajes que tengo de la banda por ahí alguien en los comentarios me puso que estaria bien que hiciera el tag de los trajes y pues yo dije pues si es una buena idea entonces por eso es que decidí hacer este video pienso que les va a gustar mucho a ustedes igual les gustaria saber cuantos trajes de la banda tengo y tambien algunos momentos importantes que pase con cada uno de estos trajes y si les gusta la idea pues espero que me vayan dejando de una vez su like tambien no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones tambien por alla en la cajita de descripcion les voy a dejar los links a mi facebook, a mi instagram, a mi tiktok si gustan seguirme en tiktok y tambien a mi canal de videojuegos si gustan ir a suscribirse por ahi luego subo videojuegos de Free Fire o de Need for Speed o de Call of Duty o a ver de que se me ocurre pero si gustan ir a suscribirse tambien por alla abajo va a estar el link comenzamos con este video el primer traje que quiero mostrarles es este que es un color bueno ustedes lo ven como rojo pero es color vino bueno igual y se alcanza a distinguir bien el color que es porque pues mi playera es roja y pues como que si difiere un poquito el color este es color vino fíjense que tiene el bordado en color dorado y pues el traje es así miren este es el saco ya lo voy a sacar para que lo vayan viendo ustedes este es el saco bien este es el saco tiene sus detallitos aqui como en brillitos y asi aqui atras tiene el nombre de la banda esta es la camisa que tambien ah no no trae el nombre de la banda miren y el pantalon es como de una la neta yo no se de telas pero es una tela que parece ser que es fresca y les digo parece ser porque en realidad este traje es uno bueno cuando yo entre a la banda me dieron tres trajes que fueron este este y este pero ahorita nada mas nos vamos a centrar en este traje les digo este traje yo nunca lo ocupé porque este la banda lo ocupaba cuando todavia asistian a los carnavales en puebla saludos a toda la gente de puebla de huegotzingo puebla ellos ocuparon mucho tiempo este traje y un azul pero pues este ya no me toco a mi ocuparlo pero de todos modos me lo entregaron y aqui lo tengo aunque sea de recuerdo vamos con el siguiente este es el siguiente traje es un color moradito con negro y detalles en plateado fíjense que a mi en lo personal este es uno de los trajes que mas me ha gustado y tambien pues bueno primero se los voy a mostrar miren este es el saco esta la tela es como de terciopelo no no es el terciopelo como pana si ustedes saben de telas yo conozco este tipo de tela como pana esto no es una bolsa sino es un aparente nada mas y les digo este es uno de los trajes que mas me gusta miren les voy a mostrar la camisa es una camisa normal es una camisa blanca y el pantalón el pantalón aqui tiene el btm banda tierra mojada un detallito aqui en color purpura este es uno de los trajes que mas me gusta y fue el primer traje que ocupé de la banda este lo ocupé en mi primer tocada por aca les voy a estar dejando una foto para que vean que esa foto justamente tambien me la tome en mi primer tocada ese es el recuerdo mas bonito que tengo con este traje claro que si tuvimos demasiados eventos buenos tambien me acuerdo tambien de un evento que tuvimos muy buenos en queretaro en la griega queretaro fue un jaripeo que me acuerdo que estuvo llenisimo de gente fue uno de los como de los primeros eventos tambien que a mi me tocaba asi estar frente a un monton de gente no habia tenido yo la oportunidad pues portando este traje me toco les digo es uno de los que mas me gustan vamos con el siguiente este es uno de los trajes tambien bueno es que la mayoria les voy a decir que es uno de los trajes que mas me gustan pero por ejemplo el pasado el morado pues fue importante para mi porque fue en mi primera tocada fue el primer traje que ocupe de la banda pero este traje se los voy a enseñar primero miren es color como es blanco con verdecito o no se bien que color sea este pero yo lo veo como verde igual tiene aqui sus detallitos con brillitos y todo miren el bordado del con el nombre de la banda aqui tambien tiene unos detalles en la manga btm igual con sus detallitos con sus brillitos este es el saco les voy a enseñar la camisa la camisa si trae aqui el nombre tambien miren ahi esta el nombre de la banda igual trae sus detallitos aqui como con lentejuelas estas cositas que se ven aqui miren son lentejuelas que trae la camisa tambien el saco trae este detalle miren de lentejuelas aqui y pues el pantalon ya es un pantalon color blanco color blanco normal miren ahi esta este fue uno de los primeros trajes que me dieron pero con este si tengo como que dos experiencias una chistosa y una muy bonita la primera es que cuando se estreno este traje se estreno con el video de mi hermosa adiccion entonces fue el primer video que grabe con la banda que lo grabamos en guatulco me parece si en guatulco lo grabamos y utilizamos este traje pues este fue el traje que ocupe en el primer video que sali con la banda y tambien el recuerdo chistoso que tengo es que cuando estabamos justamente en la gira de medios de promoción del tema de mi hermosa adiccion pues a mi me toco ir bueno nos toco ir a varios programas de televisión pero como yo apenas habia entrado realmente bueno este traje que ahorita tengo no es el que ocupe en ese momento sino que yo habia ocupado el que le pertenecia a un vocalista que acababa de salir de la banda tambien que se llama chavita un saludo a chavita cruz el ocupaba ese traje y pues me lo dieron a mi y me quedaba bien grande me acuerdo y pues tuve que ir a ese programa con mi pantalon digamos no me quite mi pantalon y encima me puse el pantalon del traje para que me quedara mas o menos para que se viera lleno para que no se viera que me quedaba todo grande ese es el recuerdo chistoso que tengo ah tambien se me estaba pasando otro recuerdo muy bonito que quiero compartir con ustedes que tengo tambien portando este traje fue que fue la primera vez que pise el auditorio Guelaguetza y que me toco a mi bueno a la banda ya le habia tocado en varias ocasiones hacer dueto con Lila Downs y tocar en el auditorio pero a mi no me habia tocado entonces portando este traje fue la primera vez que me toco hacer dueto con Lila Downs y tambien tocar en el auditorio Guelaguetza aqui en Oaxaca por si pues unos son de otros estados o incluso de otros paises el auditorio Guelaguetza es uno de los recintos mas importantes que hay aqui en el estado de Oaxaca y pues me toco pisar ese escenario ese recinto portando este traje igual es un muy buen recuerdo que tengo este traje que es el color cafecito bueno si se alcanza a distinguir bien tiene distintos tonos de café este ya traia un diseño como que un poco mas diferente miren porque este ya venia con cierre y este traje lo ocupamos en la grabacion del video de una en un millon que por cierto ese video se grabo en Guanajuato miren este traje igual sigue trayendo los detallitos aqui de los brillitos pero unos detalles muy bonitos que traia es que ya traia aqui la bandera de Mexico y la bandera de Estados Unidos y tambien la bandera de El Salvador y de Guatemala aqui las trae porque en el año en que se saco este traje fue tambien cuando gracias a Dios a la banda se le otorgó y se dio la oportunidad de ir a los Estados Unidos entonces creo que este fue el traje que se llevo a la primer gira a Estados Unidos a mi no me toco ir y ese podria ser tambien un recuerdo medio amargo que podria tener de este traje pero pues a mis compañeros si les toco ir en la primera gira y tambien les digo otro recuerdo muy bonito que tengo es pues justamente de la grabacion del video de una en un millon que salio este traje esta muy bonito y les voy a mostrar miren ahi esta el saco por atras el nombre por enfrente con sus detallitos aqui y por alla abajo tambien tenemos detallitos y aqui trae el logo de Banda Tierra Mojada BTM fijense que a mi en lo personal me gusta mucho que las camisas tambien traigan el nombre de la banda porque pues a veces hay que tocar sin el saco o asi y pues siempre que la camisa traiga el distintivo tambien pues es muy bonito aqui tambien trae el logotipo aqui enfrente miren y pues es con dos tonos de cafés y el pantalon miren colorcito es de color café igual aqui trae el logo de BTM con sus detallitos aqui sus brillitos y todo muy bonito miren amigos este traje ya es un poco diferente ya no trae el logotipo de la banda ni nada es un traje muy formal aunque aqui un toque freson con la corbata anaranjada se los voy a mostrar miren ahi esta el saco es todo completamente azul pero sin ningun nombre de la banda ni nada y les digo a mi en lo personal como que pues no me agrada mucho el hecho de que pues no traiga el nombre de la banda es el unico traje que hemos ocupado que viene con su chalequito demasiado demasiado formal ay demasiado formal eso de la formalidad no va conmigo miren aqui esta la camisa la camisa blanca aqui con BTM y pues el pantalon azul y lo mas curiosito la corbatita color anaranjada es raro que una banda ocupe corbata pero nosotros igual un tiempo anduvimos asi bien formalones con los trajes bueno un recuerdo que tenga yo con este traje color azul que por cierto combina con mi cama un poquito el recuerdo que tengo es que lo ocupamos en los premios de la revista furia musical no se si fue una premiación o fue como una reapertura o inauguración de la revista ocupamos este traje y ahi nos toco presentarnos tocamos ahi en el evento el recuerdo muy bonito que tengo es que pues nos toco estar en los camerinos y compartimos de hecho camerinos con los plebes del rancho con Gerardo Ortiz y con banda los recoditos cuando ocupamos este traje fue que compartimos camerinos con ellos y pues ese es el recuerdo bonito que tengo con este traje que compartimos camerinos con grandes artistas y que tambien nos toco presentarnos pisar el escenario del palacio de los deportes en un evento de furia musical gran recuerdo eh tambien se me estaba pasando que con este traje fue con el que grabamos el video de carnaval tutleco ya se me estaba olvidando pero si ese es otro de los grandes recuerdos que pues por este traje conocí putla y pues con este tambien grabamos el carnaval miren este es el traje que sigue este es un color guinda pero si se fijan igual bueno desde el traje azul el que les acabo de mostrar desde ahi ya no se le puso el nombre a la banda bueno al traje ya no se le puso el nombre de la banda en ese azul pues de plano no se le puso nada pero en este si se le pusieron aunque sea aqui los detallitos de btm bueno se los voy a mostrar el saco es color guinda y es igual como de terciopelo y sigue aqui con los detallitos estos de como que de brillitos miren la camisa tambien aqui aqui ya traia el distintivo como vieron las camisas de los trajes anteriores menos del azul traian aqui el logotipo de la banda bueno el nombre de la banda pero pues esta camisa ya no ya nada mas lo trajo aqui enfrente el logotipo lo trae aqui enfrente y el pantalon el pantalon tiene estos de aqui un detallito en terciopelo en color guinda y aqui trae el logotipo de la banda y con este traje pues no hemos grabado video que yo recuerde pero si este lo hemos llevado a estados unidos y ese es el recuerdo que tengo que creo que este fue el primer traje con el que me toco ir a mi a estados unidos el que me toco llevar creo si no mal recuerdo el siguiente traje es este amigos es un color amarillo con una combinacion de negro con amarillo miren aqui esta este pues es igual sencillo no trae el nombre de la banda ni nada y este traje me trae un recuerdo no se si sea bueno no puedo decir que es malo o que es bueno sino simplemente es un recuerdo que me trae que fuimos a sinaloa a grabar un video con este traje y ese video nunca salio y quien sabe si vaya a salir pero ya al menos ya habiamos grabado video con este traje pero pues quien sabe si salga pero ahi esta es igual sencillo ya no traian aqui el nombre de la banda cosa que les repito para mi a mi gusto se ve muy bien ustedes que opinan si les gustan asi sin nada los trajes asi completamente digamos sin ningun bordado con el nombre de la banda o el logo o les gustan que traigan el nombre de la banda o el logo tipo ponganme ahi en los comentarios bien amigos de ahi seguimos con este que es el famoso traje que nosotros entre la banda lo conocemos como el beige este fíjense que esta muy bonito el saco bueno en todo el traje esta muy bonito a mi me gusta mucho porque tiene como una textura pareciera que esta sucio pero no esta sucio es como la textura que tiene el diseño que tiene el saco se ve muy bonito y pues tampoco trae el nombre de la banda algo importante este es uno de los mas comodos esta muy comodo este traje miren la camisa igual esta muy bonita es color azul con un muy bonito diseño como un floreado o algo asi mas o menos esta muy bonito miren ahi esta la camisita y la camisona y el pantalón pues un pantalón de mezclilla normal normalito sin rotulado ni nada ahi esta ese es el traje y este el recuerdo que me trae es que con este traje grabamos el video de la melodía de como es que se llama esta canción lo hubieras hecho con tu corazón se me estaba olvidando con este traje grabamos ese video de lo hubieras hecho con tu corazón y tambien un recuerdo muy bonito que tengo es que pues este traje fue el que ocupamos cuando nos presentamos hace dos años si no mal recuerdo nos presentamos en el Zócalo y hubo un lleno total es igual uno de los eventos que nunca se me va a olvidar porque yo nunca había tocado en el Zócalo mucho menos nunca había estado un 15 de septiembre aquí en Oaxaca porque por lo regular siempre me había tocado andar fuera pero esa vez nos tocó presentarnos ahí en el Zócalo y estuvo yo nunca había visto una cantidad tal de gente así en el Zócalo y es un buen recuerdo que tengo con este traje traje que sigue amigos es este es un color negro una combinación de negro pantalón negro con camisa color color como púrpura y saco negro les voy a mostrar el saco tiene igual como un diseño muy bonito o sea no es completamente así de lejos este saco se ve pues que es un saco completamente negro como que no se le ve el diseño pero ya de cerca miren tiene un bonito diseño a mi me gusta mucho este saco pero pues igual no trae el nombre de la banda ni nada pues la camisa igual con un diseñito miren de lejos se ve que es pues pareciera que es completamente lisa pero no trae un diseño igual como un floreado y pues el pantalón es un pantalón de mezclilla no es de mezclilla no se que es un pantalón un poco incómodo siendo sincero es un poco incómodo a la hora de bailar como que sientes que se puede llegar a romper en algún momento y pues un recuerdo bonito que tengo con este traje es que con este grabamos el video y me pregunto porque con este traje se grabó y lo grabamos en Yerbelagua que también fue la primera vez que yo fui a conocer Yerbelagua yo ni conocía ese lugar y eso que no vivo como que muy lejos de ahí bueno la ciudad no esta como que muy lejos de Yerbelagua pero es un lugar muy bonito y es un recuerdo muy bonito que tengo también con este traje. por último amigos tenemos al traje blanco al traje que tal vez muchos de ustedes ya conocen y ya conocen muy bien este traje lo estrenamos bueno primero se los voy a enseñar igual es un saco muy 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 bonito muy cómodo también este y el traje color negro son uno de los más cómodos miren ahí esta el saco que tampoco trae el nombre y este lo ocupamos con dos camisas bueno no ocupamos las dos camisas al mismo tiempo pero a veces lo ocupamos con la camisa rosa o a veces lo ocupamos con una camisa azul ya depende cual sea el tipo de evento igual si es como que en la tarde o si es como en la noche también aquí pues el pantalón pantalón color blanco igual sin ningún diseño ni nada este traje no lo hemos ocupado en ningún video bueno para ningún videoclip pero el recuerdo más bonito que tengo con este traje que justamente fue cuando lo estrenamos fue en la feria que por cierto hay un video que hice sobre eso en el canal por si gustan ir a verlo igual por acá abajo se los voy a dejar para que lo vayan a ver este es el recuerdo más bonito que me trae este traje porque igual ese fue uno de los eventos que igual más me ha marcado porque estuvo llenísimo estuvo llenísimo fue en el centro de convenciones aquí en Oaxaca otro recinto importante también y estuvo llenísimo las entradas se agotaron ya no había boletos o sea a mí mucha gente muchos amigos me estaban mandando mensajes que si había la posibilidad de que pues los pudiera ayudar a entrar porque ya no habían boletos pero de plano nosotros no podíamos porque pues no no organizamos nosotros el evento sino es un evento organizado por el gobierno pero estuvo estuvo muy chingón de hecho así es como yo lo catalogo ese evento uno de los más importantes de mi vida 10 trajes tengo de la banda amigos por si estaban ustedes con el pendiente no es cierto tengo 10 bueno 9 he ocupado y este que fue el primero que les mostré pues está como de chocolate porque nunca lo ocupe pero siempre me quedé con ganas siéndoles sincero siempre me quedé con ganas de ocupar este traje pero pues no se dio y pues bueno amigos espero les haya gustado mucho el video igual me gustaría que pues ustedes aquí en los comentarios me pusieran cual de los 10 trajes les gusta más si apenas los vieron o igual si nos han visto en alguna presentación con alguno de ellos me gustaría que me comentaran cual de ellos les gusta más bueno espero les haya gustado el video lo compartan con sus amigos no olviden suscribirse al canal por allá abajo les voy a dejar mis redes y también les voy a dejar las redes de la banda para que vayan y nos sigan en Facebook en Instagram entonces nos vemos en un próximo video un próximo video